Una triste noticia, Wiener, el último oso polar con el que contaba el zoológico porteño, murió ayer, sufrió un cuadro de hipertermia, producto de las altas temperaturas registradas el día lunes y también por el ruido de la pirotecnia. Según el parte oficial, el oso de 16 años tenía un temperamento nervioso y era periódicamente controlado. Por eso relacionan sus alteraciones físicas con el ruido de la pirotecnia de la noche buena. La autopsia indica que sufrió un cuadro grave de hipertermia. Explicaron que el oso nació en cautiverio, en Santiago de Chile, y que estaba alojado en un recinto adecuado. Tenía ventilación especial y una pileta con agua climatizada, cumpliendo con todos los requisitos requeridos para esta especie. La muerte de Wiener generó la reacción de vecinos y grupos ambientalistas, quienes iniciaron una campaña en las redes sociales contra el cautiverio de animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!